Gracias Dino. Hola amigos de Frecuencia al Día, desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Adiós a Graciela Mancuso. Dueña de una de las voces más reconocidas de la radiofonía nacional, a los 69 años murió la locutora y presentadora de televisión Graciela Mancuso. Tras sufrir un paro cardíaco. El fallecimiento de Mancuso generó gran estupor en las redes sociales, principalmente en Twitter, donde rápidamente tras conocerse la noticia, la gente compartió sus condolencias y despidió a la locutora. Mancuso brilló con una extensa y brillante carrera. En 1972 ingresó a Radio Rivadavia. En 1977 condujo en Radio ciclos tanto de música rock como de interés general, destacándose experiencias con la participación de Roberto Pettinato y Miguel Grimberg, entre otros ciclos. En televisión condujo Prohibido para Mayores, Vivir Hoy, Imagen de Verano, Más Vale Prevenir, Servicio al Consumidor y Zoom. Y también tuvo su lugar en el cine cuando actuó en la película Sangre de Vírgenes, dirigida por Emilio Vieira en 1974. Además supo ganarse un lugar como presentadora, y fue que en 1983, con la vuelta a la democracia de la Argentina, fue la presentadora oficial de todos los discursos del presidente Alfonsín. Su carrera tuvo un vuelco cuando formó la recordada dupla con Juan Alberto Badía, en ciclos como Gracias por la Música, Imagínate, Música Verdad y Flecha Juventud. También fueron fundamentales sus programas nocturnos, Experiencias, Sonrisas, Frecuencia 2000 y Vuelo Nocturno. Además trabajó 10 años en Radio Ciudad con Gente de mi Barrio y en Continental con Boomerang. Pero su voz no solo la aportó a la radio, sino también a la televisión. Participó en Prohibido para Mayores, Vivir Hoy, Imagen de Verano y Más Vale Prevenir. Actualmente se encontraba conduciendo el programa Gracias por la Música en Radio del Plata, junto a Eddie Babenco. Participó en ciclos míticos como el Fontana Show y Rapidísimo, pero sobre todo su labor estará siempre asociada a Juan Alberto Badía, con quien colaboró por años. Para toda una generación, esa voz sensual se asociará seguramente a la experiencia inicial de escuchar rock por la radio. Es que en los años 70 Mancuso, de la mano de Juan Alberto Badía, le puso su voz amiga al avance creciente del rock nacional en la radio, en programas como Imagínate y Flecha Juventud. La radio y la televisión argentina acaban de perder no solo a una gran referente, todos quienes hemos tenido el placer de trabajar con ella, sabemos de su humildad, de sus fuertes convicciones, de su carácter y de su trato amable y siempre respetuoso, tanto con los colegas como con el oyente. Una persona irreemplazable en todos los sentidos. Que en paz descanses, Graciela Mancuso. Desde Buenos Aires les habló Víctor Hugo González. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!